Bueno, hubo una discusión, nos planteamos dos alternativas al menos. Una era ponerle directamente estado de sitio, que digamos que es la figura que desde mi punto de vista se ha venido imponiendo en el país, de facto en los hechos. Cuando tú llevas a los militares a las calles para combatir al crimen, lo que estás haciendo es generar un contexto de estado de sitio en ese lugar, en esa región, en esa ciudad en la que están los militares. Y la otra alternativa fue optar mejor por explicarle al lector ya de entrada cuál es la posición del autor. Y optamos por esta segunda. El libro creo que tiene dos partes que hay que leerlas en su conjunto. Por un lado es una crítica de la mano dura, y esa es digamos la primera parte del título, pero después es una reflexión sobre un problema de fondo. ¿Cómo combatir a la criminalidad y preservar nuestras libertades? Que es la preocupación que está detrás del libro. Sin duda es un libro que despliega una crítica abierta, franca, quiero creer que bien argumentada, y quiero creer que responsable a la estrategia que ha seguido el gobierno. Pero al mismo tiempo es un libro que quiere ofrecerle a los lectores un conjunto de reflexiones sobre los dilemas que están en el fondo. No es un libro de denuncia, no es un libro que tenga una finalidad amarillista, no es un libro que tenga la intención de generar escándalo. Es un libro que quiere desde la reflexión, digamos auténtica, generar, invitar a una reflexión colectiva más amplia, a una toma de postura a favor de las instituciones democráticas, y que tiene como finalidad tratar con seriedad problemas sumamente complejos.